de la semana. Fórmula, tu salud. Vía telefónica, saludo como cada mitad de semana, licenciado en terapia física, Ivo Román, quien es titular de esta sección de Fórmula, tu salud, amigo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Amiga, ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va con la gusta? Pues bien, disfrutando la lluvia, ¿Eh? Porque son días muy calurosos, y al menos cuando llueve, refresco un poquito. Sí, en un poquito, como que se fue un poquito de la calor, ¿Verdad? Pero bueno, bueno, pues aquí andamos, yo estoy con la mujer, ¿Tú crees? Y estuve ronco, se hecho vía, ya sabes, pero bien, aquí andamos, amiga. Sí, amigo, tuvimos este la ausencia de Ivo en su sección la semana pasada, te echamos de menos, pero ya estás listo, y traes un súper tema, resulta que hay ejercicios para las diferentes, bueno, para diferentes tipos de cuerpo, ahora sí me sorprendió tu tema de hoy. Sí, amiga, lo que pasa es que mira, mucha gente a veces se desespera porque unos quieren estar bien puertotes, otros o otras quieren bajar de peso. Sí. Otros no pueden marcar, como quieren marcar sus músculos. Entonces, a veces nos equivocamos. Digo no, porque me pasó a mi bechadito. Yo soy muy delgado, como sabes, y quise hacer mucho ejercicio, y mi espalda tronó a los homochinatina muy jovencito, por no, por no respetar mi flaqueza, por decir algo. Entonces, tenemos que trabajar el ejercicio dependiendo obviamente nuestra condición física y nuestra edad, por supuesto. Hace rato me llegó un pacientito amigo que tiene una de cincuenta años, y se le pasó poco de mano con su ejercicio. Entonces, tenemos que llevar a cabo el ejercicio físico. Depende cada físico, cada cuerpo. Hay gente que se pone con muchas dietas, mucho ejercicio, y quieren bajar de peso rapidísimo, cuando su su tipo de físico es un es un endomorfo, por ejemplo, el endomorfo, hay más miento, es un endomorfo, mejor dicho, endomorfo, corrijo otra vez. Endomorfo es un tipo de físico que son robustos, que son un poquitito llenitos. Entonces, es muy complicado que sean platitos. O un endomorfo, que es una gente muy alta, de músculos muy largos, y que no son dados a mucho ejercicio, porque no marcan mucho, no tonifican mucho su cuerpo. Y así podemos ser con tipos de físicos, ¿no? Y a veces intentamos romper nuestra propia genética, y intentamos cambiar. Y eso nos lleva a muchos, este, problemitas después, tanto alimenticios, como tenemos con los genéticos, por supuesto, y psicológicos, porque te frustras. Bien, ¿y cómo podemos saber? Bueno, sí, obviamente, quienes tienen huesos largos, las personas más altas, es muy fácil, pero bueno, hay quienes fuimos delgados alguna vez, y ahora estamos pasaditos de peso, pues, claro que podemos aspirar a bajar de peso, ¿no? Sin, sin necesidad de marcarnos mucho. Sí, claro, o sea, un, un, un tipo hace cuenta musculoso, ¿no? Un, uno, un, una persona como muy deportista, que está apta, que nace con esa actitud, que tiene que le dejo nacer con ese físico, que son fuertes. Son fuertes, son dinámicos, son veloces, de estatura media, ese tipo de físicos nacieron realmente para el deporte, pero cuando dejan hacer un deporte de dormimiento y se descuidan, su cuerpo tiende, tiende a cambiar, obviamente, a ser pancita, a subir de peso, entonces, un tipo de cuerpo que tengamos, puede modificar un poquito, obviamente, por el sedentarismo y la mala alimentación también. Entonces, tenemos justamente que trabajar mucho, mucho, y respetando. Si tú vas a trabajar fuerza, presidencia, etcétera, de acuerdo a propia constitución. No puede jalar muchas pesas alguien delgado, porque el robusto puede cargar más. Se nos cortó la comunicación con Ivo Román, cuando estaba justamente explicándonos la diferencia de los ejercicios que pueden y deben hacer las personas de acuerdo a su complexión, de acuerdo a la genética que tienen, en las recomendaciones más generales, justamente para poder tener un balance en la realización de ejercicio, no descompensarse, no provocar lesiones innecesarias, es parte de los que nos comentaba Ivo Román, en esta su sección de Fórmula Tu Salud. Y bueno, Ivo, se cortó la llamada, pero ¿cómo cerrarías esta sección? La recomendación general nos decías que, bueno, una persona muy delgada no tiene que cargar tanto peso, y los gorditos, ¿cuál sería la restricción? Siempre, en el próximo, puede ser que no le pongan mucho al carbohidrato, porque deberían tener más de peso, y quise un poquito más de trabajo cardiovascular, decir, sin de pesa, pero sin tanto volumen de carga, para que no generen tampoco tanto volumen. El cardio ayuda mucho también, obviamente, a tener más grasa, porque ellos tienden a tener más grasa acumulada. Entonces, yo sí necesito un poquito de más trabajo aeróbico, que de tanta, también, sin tener volumen de carga, o sea, pesca con mucho volumen. Pues ahí está, muy generalmente, amigo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Amiga, estamos con Fichamor, o Armada de Supertex de Nisco, o conmigo, y conmigo, déjate con mucho gusto, también estamos ya en YouTube, también, con Fichamor, ahí estamos, ahí nos encuentran, para servirles. Muchísimas gracias, Ivo, que estés bien. Abrazo, amiga, cuídense mucho, saludos. Saludos, ahí está Ivo Román.